Este 2024, febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Los invitamos a conocer el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. 4, 1, 4, 9, número de la serie 081, es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos, 4149 de la serie 081. Despachado a la ciudad de Neiva y siendo exactamente las 10 y 44 de la noche.